Hola mi gente, como todos deben de saber, hoy comienza la segunda fase del proceso de postulaciones. Entre el día de hoy, 28 de marzo y el lunes de abril, el CNE debe anunciar si las postulaciones presentadas son admitidas o rechazadas. Si es admitida, entonces se trata de una candidatura que pudiese modificarse. Y si las postulaciones es rechazada por la interpretación que se está gestando, haciendo de la ley orgánica del proceso electoral, el partido con una postulación rechazada para seguir participando solo pudiese adherirse a una candidatura admitida. O sea, adiós al artículo 64 que se lo metieron por allá donde se fue el sol, dicho en el video anterior. Así que solo hay trampa más trampa. Es igual al CNE y el régimen al cuadrado. Resultado Maduro ganador con sus 12 candidatos puestos por él. Es decir, adiós a todo lo que pudiese llamar oportunidad, democracia, porque así lo quiso el régimen. Y nadie dice ni hace un carajo. Y aquí les voy a decir un sarcasmo real. Me da la impresión de que han apartado un poco a Jorge Rodríguez o mejor dicho, a los hermanos Rodríguez de la manipulación directa del CNE. Ahora el ente parece estar en manos de estrategas y manipuladores tácticos. O sea, Diosdado Cabello y sus compinches, los cubanos. Entonces se ve un poco avesados en opinión pública. Al final los cubanos no son tan geniales. Mira cómo tienen a su país, como este gobierno de Maduro está llevando al mismo camino. Pero bueno, a algunos les gusta así. Y en este momento cada quien marca su destino. Aquí les dejaré o aquí para que me dejen sus críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse. Bendiciones y éxito.